Por ciento nada más Trotamundo. Colmenares con Cubillán. Otra vez Néstor. Va a atacar a Javinger. Allá va Néstor por el cristal. Anota. Nueve para lanzar. Néstor ahora sí. Ante Germani lo ataca y lo liquida con mano izquierda. La pelota para Trotamundo. Colmenares. Néstor. Néstor. Ahí anota. 30 a 26. Zamora falla. El rebote lo pelea y lo gana Colmenares. Viene en frente a Morrison. Lo va a atacar. Sigue Néstor. Sigue Néstor. Comprometido. Perfecto. Lo pego de López. Cubillán con Smith. Perfecto. Colmenares. Es un lujo ver. 32. La confianza de Javinger. Viene a anotar el doble. Zamora apenas la toma. 11 de posesión. Ruiz con espacio. Valaro y no puede. Colmenares remata. Punto para Colmenares. Se la quitó Donta. Tres contra dos. Colmenares la pone y anota contra el Cristal. Colmenares cortico. Falla. Remata Ruiz. Falla. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. El otro consigue la segunda oportunidad. Y ahora... Volmenares. Volmenares. Desde las finales de 2018. Porque en 2019, cuando quedó campeón de Copa LTV, el formato era de Final Four. Siete para lanzar. Zamora tira el triple. Lo falla. Néstor baja el rebote. Segunda oportunidad para Zamora. Roba Arengo. Morrison la perdió. Davies. Se acomoda. Tira de tres. En esta situación se estila que el equipo que va abajo sea el primero cuando el juego está absolutamente definido. Arranca Váez. Colmenares tira el triple. ¡Está bien!